Bien, es emocionante estar aquí esta mañana tan temprano en Main Street USA y darme cuenta que hoy es mi última entrevista como embajador. Estoy deseando saber qué tipo de preguntas me has preparado. Fue como pensaba, sí y no. Cuando presenté mi formulario hace más de tres años ahora creía saber qué papel realizaba un embajador, pero por supuesto no puedes estar 100% seguro hasta que realmente lo experimentas. Bien, el tercer año fue una sorpresa al ser una extensión de mi cargo y no lo esperaba en absoluto, pero al final creo que realmente hice todo lo que quería hacer como embajador. Y para mí realmente fue una experiencia única en la vida, como dice el dicho. Presenté mi solicitud en 2014 hace mucho tiempo, llegué a la semifinal, pero volví a presentarme otra vez en 2018, ya que el papel de embajador es algo que siempre me ha fascinado. Y amo Disneyland París. Tenía cuatro años cuando vine la primera vez, así que realmente crecí viniendo a Disneyland París y siendo un fan Disney. Y poder representar la marca es un sueño hecho realidad. Así que en 2018 quise intentarlo otra vez y estoy muy feliz de haberlo hecho porque ya conoces el final de la historia. Es algo muy especial. No te das cuenta de lo que pasa. Tienes unas respuestas después de un proceso de selección que es bastante intenso. El proceso de selección duró un mes, así que realmente quieres saber si la respuesta es positiva o no. Así que esa mañana supimos que algo pasaría, pero realmente no sabíamos cómo. Esperábamos una llamada, nos dijeron que alguien nos llamaría para darnos una respuesta. Y yo estaba sentado en mi mesa que estaba al final de la oficina. Estaba al lado de una de las paredes y podía ver el pasillo y creo que fue sobre las ocho y media de la mañana. Y pude ver a Miki que venía desde el fondo muy deprisa y en un segundo te das cuenta de que ya está. Realmente nadie me llamó. Fue Miki que vino a verme y fui uno de los seleccionados. Y en ese momento te dices a ti mismo, bien, mi vida va a cambiar. No sabes cómo, pero sabes que tu vida va a cambiar. Y durante ese día ocurrieron muchas cosas. No recuerdo cada momento, pero ese momento... Cuando Miki llegó... Nunca lo olvidaré. Es muy divertido porque Johanna era la única persona que no conocía de los semifinalistas. Éramos ocho y conocía a todo el mundo excepto Johanna. Pero en cuanto nos conocimos durante un día de entrenamiento se hicieron lazos entre nosotros y nos llevamos muy bien. Así que el día en que fuimos seleccionados recuerdo que Miki llegó. Así que supe que era uno de los dos embajadores, pero no sabía quién era la otra persona. Y conocimos la noticia en el Café Fantasía donde se organizó un pequeño evento. Y Johanna estaba allí. Así que entré en la habitación y fue cuando vi que era Johanna. Y estaba feliz porque, como dije, nos hicimos amigos instantáneamente. Y estrechamos nuestros lazos en un año y medio en el que pasamos momentos increíbles juntos. De hecho, es la persona con la que he pasado más tiempo. Y lo mismo le pasa a ella. Creo que a mí fue al que más vio. Así que juntos nos convertimos en familia. Ser un embajador de Disneyland París fue tan bueno como esperaba. Pude hacer todo lo que quería hacer como embajador. Pude mejorar lo que quería mejorar. Y conocí a gente maravillosa. Esto realmente cambió mi vida en un nivel tanto personal como profesional. No me arrepiento. Mi experiencia realmente fue como esperaba. Como embajador representamos también a nuestros 16.000 cast members. Y como digo a menudo, puede sonar como un cliché. Pero sin los cast members, el Parque Disneyland solo sería un parque muy bonito realmente. Pero no sería el destino que conocemos. Y reconozco que fue un verdadero privilegio estar al lado de mis compañeros, mis 16.000 compañeros y pasar tanto tiempo juntos. Vine desde Holanda cuando tenía 19 años. Dejé todo atrás. Y llegué aquí y literalmente encontré una nueva familia, que son mis compañeros y los cast members. Y la posibilidad de representarlos fue un verdadero honor para mí. Disneyland París y sus cast members están muy comprometidos con la comunidad. Y así que tuve el placer de pasar mucho tiempo con nuestros Disney Volunteers, que son nuestros cast members que dan de su tiempo libre para hacer voluntariado. Y tomé parte en tantas actividades caritativas, desde visitar a niños en hospitales, a invitar a niños como parte de Días de Solidaridad, etc. Y lo que más me preocupa, por lo que tengo debilidad, es por las visitas en hospitales, porque son niños que desafortunadamente no tienen la oportunidad de venir y disfrutar la magia, pero la necesitan mucho. Y poder ir allí con nuestros personajes Disney, con mis compañeros, y traerles felicidad. Y ver su reacción cuando ven a Mickey y Minnie entrar en su habitación. No tiene precio. Hay recuerdos que nunca olvidaré. Bien, al principio, como todos, estás un poco perdido. No sabes qué ocurre. ¿Qué vas a hacer? Así que necesitas tiempo para adaptarte y darte cuenta que tienes un puesto que requiere pasar mucho tiempo aquí y construir relaciones. Y de pronto estaba confinado o había un cierre. Y me preguntaba, ¿qué voy a hacer? En ese momento, el equipo y yo tuvimos una reflexión profunda para ver qué podíamos hacer para dar un nuevo impulso al papel de embajador. Y qué herramientas había disponibles para hacer grandes cosas y llevar magia no solo a nuestros visitantes, sino también a nuestros castmembers. Cuando miro atrás, a estos tres años no creo que sea un evento que tuviera gran impacto en mí, sino en las actividades normales. Por ejemplo, cuando pienso en eventos internos para nuestros castmembers, organizamos eventos bastante importantes como The Walt Disney Legacy Awards o los Service Awards, que justo tuvieron lugar durante cinco noches para celebrar la antigüedad de nuestros castmembers. Estos son eventos realmente grandes durante los cuales pasamos tiempo juntos. Son muy importantes realmente para mantener el sentido de pertenecer a la compañía y estar juntos como familia. Y también tuve la suerte de estar en algunas cosas extraordinarias, como visitar la D23 en California, la D23 Expo, que fue una locura. Cuando llegas, no sabes a dónde ir. Hay tantas cosas que ver. Tienes que elegir. Y haber podido experimentar eso también, nunca lo olvidaré, porque solo ocurre una vez en la vida. ¿Qué es lo próximo? Todo el mundo me pregunta esto. Estoy encantado de continuar trabajando con el equipo de comunicación. Así que quiero hacer grandes cosas. Quiero continuar haciendo grandes cosas con el equipo de comunicación y relaciones públicas. De esta forma, puedo quedarme y apoyar a Carmen y Quentin y ver todo lo que harán y ayudarles donde sea posible. Y así ellos puedan realizar su labor de embajadores de la mejor manera por los próximos dos años. Pero de cualquier forma, estoy muy feliz de poder continuar trabajando en un campo que he podido desarrollar durante estos tres años, mis habilidades y todo eso. Así que estoy muy feliz de poder quedarme. ¿Sabes? Estamos justo delante del Castillo de la Bella Durmiente. Y este verano, no, creo que fue en primavera. Tuve la suerte de organizar un evento interno del que has podido oír hablar, que se llamó Parte de mi Castillo. Dimos la oportunidad a nuestros castmembers de dejar un mensaje en una plataforma digital. Imprimimos 2.000 mensajes. Los imprimimos en tarjetas tematizadas del Castillo de la Bella Durmiente. Que pusimos en la torre que puedes ver allí mismo, en el lado derecho. Ahora estas tarjetas están allí y se quedarán allí para siempre. Y el hecho de ver que pude organizar esto fue muy emocionante. Porque creo que cuando trabajamos en Disneyland Paris u otro lugar de la compañía Disney, hay una razón... Bien, no es cualquier compañía. Somos apasionados. Amamos la marca. Somos parte de esta familia. Y hemos dejado un mensaje allí, en el castillo, que estará allí para siempre. Así que ahora, cuando vengas al parque con tu familia, como castmember, puedes decir, mira, hay un mensaje que escribí justo allí. Y eso me toca profundamente. Podría dejar un discurso muy largo, pero en pocas palabras me gustaría decir gracias. Porque, como dije durante esta entrevista, pasé unos años maravillosos al lado de nuestros castmembers, sin los cuales el papel de embajador no existiría. En otras palabras, ¿para qué tendríamos un embajador si no hay castmembers? Y he tenido grandes momentos, como descubrir diferentes puestos, como cuando estuve en el campo de trabajo con los equipos, o todos los momentos divertidos durante los eventos internos. Realmente sentí que estuve cerca de la gente. Y me encantó eso, de verdad. Y sentí, como decimos en francés, pude sentir el amor. Es eso. Sentí. Me sentí valorado. Cuando solo estaba haciendo el representar a nuestro hermoso resort y a nuestros castmembers. Y tener estos fuertes lazos diciendo, ok, la gente disfrutó todo lo que hice. Estaré agradecido por siempre. Así que gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!